buenos días muy buenos días buenos días a todos muchas gracias por su participación en este seminario web tenemos el agrado de tener la presencia de Víctor Ayala Víctor Ayala es el consultor tecnológico para la región andina, Centroamérica y el Caribe, el robot automation buenos días Víctor buenos días David bueno y me presento, mi nombre es David Vindas y yo soy el especialista de producto en el patrón a cargo de la línea de variadores de frecuencia Centro de Control de Motores y bueno con mucho gusto yo los puedo soportar en cualquier consulta que tengan relacionado con los equipos bueno el webinar de hoy vamos a estar en este caso vamos a estar viendo lo que es el variable de frecuencia PowerFlex 6000T es una nueva tecnología que ha sido lanzada recientemente y vamos a estar definiendo algunas características del equipo y demás que vamos a ir revisándolas conforme vaya avanzando la presentación sí, correcto buenos días como dice David vamos a estar hablando un poco del PowerFlex 6000T parte de la ofrecimiento en mediar voltajes para variadores de frecuencia de parte de Rockwell David, yo voy a ir pasando los slides me vas diciendo cuando me mueva adelante ¿bien? comencemos perfecto Víctor sí, adelante perfecto entonces como les mencionaba parte del portafolio que tenemos actualmente existen dos variadores o dos modelos son dos modelos relativamente diferentes el PowerFlex de 10.000 es el variable de frecuencia para propósito general tenemos tal vez aplicaciones como bombas centrífugas ventiladores sopladores este tipo de aplicaciones lo podemos manejar con el variador PowerFlex 6000 es un equipo ideal para aplicaciones no regenerativas es de dos cuadrantes y la capacidad máxima digamos de distancia sin algún elemento adicional serían de dos kilómetros o dos mil metros es un variador de frecuencia que está disponible de 2.3 kilovolts hasta 11 kilovolts hasta 680 amperios este sería el variador de propósito general luego tenemos el variador de alto desempeño que es el variador PowerFlex 7000 es un variador de frecuencia de propósito digamos que especial idealmente para aplicaciones regenerativas y aplicaciones que demanden más más rendimiento al variador de frecuencia tal vez algunas extrusoras algunas cargas donde se requiera más por ejemplo una extrusora algunas cargas donde se requiera más un mejor desempeño ese es el equipo ideal este equipo idealmente se puede utilizar hasta 30 kilómetros la distancia entre el motor y el variador de frecuencia les mencionaba que el PowerFlex 6000 está limitado hasta 2 kilómetros el 7000 está diseñado para ser usado en una tensión de 2.3 kilovolts hasta 6.6 kilovolts ¿verdad? y la capacidad de corriente está hasta 720 amperios en la presentación de hoy va a abarcar lo que es el PowerFlex el lanzamiento del equipo PowerFlex 6000T básicamente sería un híbrido entre estos dos dos modelos ¿verdad? entonces tal vez llenando ese pequeño vacío que no podemos suplir con el PowerFlex 6000 pero sin ir tan sin ir tan digamos un desempeño más alto un desempeño superior al 7000 vamos a tener un equipo ideal para esas aplicaciones que pueden estar diseñadas y para cumplir con esto en la industria adelante Victor entonces les comentaba que el PowerFlex 6000T se encuentra entre estos dos modelos ¿verdad? tanto en el desempeño como en su diseño básicamente es un variador de frecuencia como el que vemos acá en imagen ¿verdad? es un variador de frecuencia bastante compacto diseñado bueno aquí podemos ver el frame que es el frame más pequeño que compone todos sus componentes su alimentación su parte de control las celdas de potencia el transformador de aislamiento todo está equipado dentro de esas dos columnas que vemos en imagen ¿verdad? es similar a lo que se podría ver en un CCM ¿verdad? de alto y de profundidad entonces dentro de todo este gabinete podemos tener toda la arquitectura de control ¿verdad? y la arquitectura tanto de potencia ¿verdad? que vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en la presentación adelante Victor entonces vamos a comentar un poco lo que es la topología de estos variadores de frecuencia ¿verdad? hay hay algunas topologías que hay que considerar en media tensión al menos el variador 6000T es un variador de topología de puente de puente cascada puente H esto me va a permitir una reducción de lo que es una mitigación de armónicos que el variador de frecuencia puede inyectar a la red esto lo logra a través de un transformador de aislamiento como pueden ver en la imagen ¿verdad? tenemos un transformador de aislamiento en la entrada y ese transformador de aislamiento me va a permitir reducir el armónico que el variador de frecuencia puede inyectar a la red de esta manera el variador de frecuencia puede cumplir con la normativa IEEE 519 que es la normativa que se encarga de regular la admisión de armónicos en los equipos electrónicos ¿verdad? estos son equipos electrónicos que básicamente van a producir armónicos generalmente los armónicos se van a producir en la etapa de rectificación o en la etapa de conversión entonces este variador básicamente es la topología que habitual o que usa en este en este diseño aparte del transformador de aislamiento que vemos en la entrada también podemos encontrar celdas de potencia ¿verdad? estas celdas de potencia van a componer las etapas del variable de frecuencia la etapa de rectificación la etapa del bus DC y la etapa de inversión entonces vamos a tener celdas celdas de potencia en serie como podemos ver por eso se llama puente H de cascada vamos a tener dependiendo del tamaño del variable de frecuencia vamos a tener más o menos celdas de potencia en serie ¿verdad? importante estas celdas de potencia están en bypass en dado caso que la celda de potencia de alguna de las tres fases falle otra celda de potencia puede soportar esa o suplir esa demanda ¿verdad? debido al fallo tal vez de una celda de potencia el variable de frecuencia no va a detenerse por completo si va a limitar su capacidad de entrega de potencia o de corriente ¿verdad? pero lo que se espera es que el variable de frecuencia no entre un paro no productivo ¿verdad? o un paro no planeado entonces este es el diseño del variable 6000T básicamente es una tecnología fuente de voltaje ¿verdad? entonces bueno ventaja de la tecnología fuente de voltaje es que podemos no tenemos problemas relacionados con 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 el factor de potencia ¿verdad? factor de potencia en todo el nivel del 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 perfil de carga de la aplicación ¿verdad? entonces esto es una gran ventaja adelante Víctor como les mencionaba el variador 6000T es la topología de H en cascada ¿verdad? entonces inicialmente lo que vamos a tener es el transformador de aislamiento este transformador de aislamiento va a depender de la capacidad del o el tamaño de este transformador va a depender de la capacidad del variador de frecuencia ¿verdad? si es un variador de frecuencia más pequeño o más grande así va a ser el transformador de aislamiento seguidamente vamos a tener lo que es las celdas las celdas de potencia ¿verdad? las celdas de potencia igualmente van a la cantidad por fase como se puede ver acá va a depender también mucho de lo que es este el tamaño del variador de frecuencia ¿verdad? entonces les comentaba estas celdas de potencia van a incluir todas las tres etapas del variador de frecuencia la etapa de rectificación la etapa del bus DC y la etapa inversora la etapa de rectificación generalmente está compuesta de diodos o SCR ¿verdad? la etapa del bus DC en este caso lo que vamos a tener son capacitores ¿verdad? en este caso capacitores y en la etapa inversora lo que vamos a tener son IGBTS esa es la topología actual de estos equipos entonces sí en resumen digamos igual tenemos el transformador de aislamiento que nos va a permitir reducir la distorsión armónica que podemos entregar a la red ¿verdad? y cumplir con ciertos estándares normativos digamos en cuanto a lo que es calidad de energía adelante Víctor entonces por ejemplo en esta imagen se puede ver lo que es una topología a 4.660 volts ¿verdad? 4.16 KV vemos por acá por ejemplo que tenemos las tres fases y la tensión de línea 4.760 la tensión de fase 2.400 y bueno en este caso tenemos cuatro celdas de carga en las cuatro celdas de potencia por fase estas áreas de potencia como les mencionaba lo que van a representar son las tres etapas del variador de frecuencia la etapa de rectificación la etapa del bus de C y la etapa inversora entonces es un pequeño diagrama tal vez que explique un poco mejor cómo cómo está definido las etapas del variador de frecuencia adelante Víctor igual esta presentación también explica un poco lo que son los pequeños componentes de la celda de potencia que los hemos venido mencionando las etapas de rectificación que están compuestas por diodos importante la cantidad de pulsos la cantidad de pulsos del variador de frecuencia eso lo va a definir la cantidad de elementos activos que estén dentro de la etapa de rectificación entonces la cantidad de pulsos también va a depender de la tensión eso es importante de la tensión de alimentación entonces como lo veíamos el variador de frecuencia va a estar disponible en diferentes rangos de tensión a media tensión y estas diferencias digamos en media tensión o estas diferentes tensiones de alimentación van a influir en la cantidad de elementos que vamos a tener en la etapa de rectificación del variador de frecuencia y de esto en sí va a definir la cantidad de pulsos que el variador de frecuencia va a estar diseñado entonces ahorita vamos a ver más adelante tal vez las especificaciones técnicas y cuántos pulsos están diseñados los variadores de acuerdo a la tensión ¿verdad? Sí adelante Víctor bueno les comentaba que el variador de frecuencia está disponible hasta una distancia de 600 metros el 6.000 T más de esta distancia entre el motor y el variador de frecuencia se recomienda utilizar elementos adicionales tal vez un filtro sonodal o tal vez un filtro DVT para mejorar lo que es la señal de salida ¿verdad? la señal senoidal que se trata de simular en realidad es una señal PWM como vemos acá en la imagen ¿verdad? en la imagen de la derecha abajo el variador de frecuencia en la etapa inversora lo que va a generar es un tren de pulsos ¿verdad? simulando una onda senoidal pero bueno en algunas aplicaciones en algunos requerimientos las distancias van a ser considerables entonces van a afectar la onda la onda de salida ¿verdad? no vamos a tener una onda senoidal y eventualmente para estos requerimientos ¿verdad? de distancias mayores en este caso a 600 metros va a ser necesario agregar un elemento adicional a la salida tal vez un filtro senoidal o un filtro DVT como les mencionaba el variador de frecuencia básicamente el módulo de potencia como vemos acá está compuesto de fusibles a la entrada ¿verdad? tenemos fusibles en la entrada uno por fase tenemos el puente de diodos ¿verdad? en la tapa rectificadora ¿verdad? en este caso tiene 6 diodos en la entrada se podría decir que es un rectificador de 6 pulsos ¿verdad? porque tiene 6 elementos en la tapa rectificadora seguidamente vamos a encontrar lo que es la tapa del bus DC ¿verdad? la tapa del bus DC vamos a bueno inicialmente lo que vamos a hacer es rectificar la señal AC ADC ¿verdad? y el filtro DC o los capacitores del bus DC lo que van a permitir es suavizar esa señal ¿verdad? para mantener tal vez una señal DC ¿verdad? una señal constante DC suave seguidamente esa señal en DC la van a tomar los IGBTs de la salida del variador de frecuencia y van a tratar de reconstruir la señal senoidal que teníamos a la entrada ¿verdad? eventualmente como les mencionaba el variador de frecuencia lo que va a generar es un tren de pulsos una señal PWM como se conoce ¿verdad? y esta señal bueno como lo es en imagen va a ser un tren de pulsos que va a llegar al motor como tensión de salida como dato importante el boot DC el boot DC puede bueno está definido para una tensión básicamente el boot DC va a ser raíz de 3 generalmente la tensión del boot DC va a ser raíz de 3 la tensión de la línea ¿verdad? importante no les mencioné el transformador de ahendamiento que está en la entrada del variable de frecuencia va a ser reductor entonces va a tomar esa tensión de 4.160 y eventualmente la va a reducir pero va a reducir esa tensión para poder trabajar con todas estas celdas de potencia que van a estar a trabajar a 480 690 volts sí adelante Víctor y bueno sí esta imagen lo que representa tal vez es esta celda esa celda de potencia ¿verdad? cómo se ve físicamente esto son básicamente son módulos ¿verdad? que vamos a poder ver dentro del gabinete o dentro de la estructura de potencia del variador de frecuencia entonces sí lo mencionaba las terminales de cada una de las de las etapas del variador de frecuencia están definidas ¿verdad? entonces ahí podemos encontrar la tensión de entrada la etapa rectificadora como vemos viene un gabinete ¿verdad? un gabinete para ofrecerle protección a estas tres etapas igualmente les mencionaba que vienen con terminales tanto de entrada como de salida se pueden ver los posibles a la entrada ¿verdad? para cada una de las fases y eventualmente esa celda de potencia como les explicaba va a depender mucho de la corriente del variador o del diseño del variador de frecuencia ¿verdad? no va a ser igual la celda de potencia para un variador de frecuencia de 150 amperios a la celda de potencia de un variador de 680 amperios por ejemplo entonces va digamos que esta es una imagen representativa de cómo se puede ver esa celda de potencia dentro del variador de frecuencia adelante Víctor ya va muy bien muchísimas gracias David ahí ya hemos ido viendo muchos detalles técnicos de lo que es el variador de 6000 que como David mencionó al principio de la conversación nosotros en Rockwell tenemos dos ofrecimientos que son los principales para variadores de frecuencia en media el 6000 que nosotros lo vemos como un variador de uso general básicamente se limita a no poder trabajar aplicaciones regenerativas y a no poder trabajar aplicaciones que tengan distancias mayores de dos kilómetros para desde el variador hacia el motor según estuvo repasando David no no los módulos de potencia son módulos de potencia en baja que vamos uniendo para llegar al voltaje y por eso es importante lo que él menciona de que dependiendo el voltaje de potencia que estemos trabajando va a ser la cantidad de pulso en la que vamos a estar funcionando en el variador en nuestro territorio uno de los voltajes más comunes es el 4160 y al 4160 nosotros ofrecemos de manera estándar 24 pulsos a la entrada lo cual nos permite ofrecer una distorsión armónica muy baja por la cantidad de pulso que estamos incluyendo ya que tenemos cuatro celdas de potencia en cada fase aparte de lo que ha estado dialogando con nosotros David debo puntualizar que esto ha sido un desarrollo o una evolución que ha ido teniendo este producto dentro de nuestros crecimientos nosotros en el mundo de los variadores en baja hemos estado desarrollando lo que llamamos el total force ese es el nombre que le damos a nuestra capacidad de control dentro de los variadores y esta T que está en el nombre del variador ¿verdad? porque de PowerFlex 6000 pasó a PowerFlex 6000 T viene precisamente de este nombre ¿no? de este nombre que es la manera de control que nosotros tenemos de las aplicaciones así que la T viene de total force entonces quiero repasar algunas características específicas de PowerFlex 6000 T que es lo que estamos ofreciendo hoy día dentro de este producto primero la distorsión total armónica o distorsión armónica por debajo del 5% esto nos permite cumplir con la IEEE 519 que precisamente solicita que la distorsión armónica a la entrada de los variadores sea menor de 5% el filtro de DT de BDT cuando hace falta de 2000 voltios por microsegundo la operación puede ser tanto para motores estándar o motores que ya tengan una cierta antigüedad como motores que tengan la capacidad ya de trabajar con inversores ¿no? una operación estable hasta 800 metros sin la necesidad de añadir un filtro de BDT a la salida cuando tenemos distancias mayores de 800 metros añadiendo un filtro de BDT podemos alcanzar 2000 metros o 2 kilómetros desde el variador hasta la carga que estemos manejando una estructura de potencia muy simple 3 cables de entrada 3 cables de salida es un diseño que el enfoque ha sido que es un diseño compacto donde podamos tener todo en el menor espacio posible debo mencionar de una vez también que no requiere acceso por la parte de atrás del variador por lo tanto si hay para ahorrar espacio si es necesario podemos tener este equipo pegado a la pared y entonces solo se trabaja de frente al variador el meantime between failure o el tiempo promedio entre fallas lo tenemos establecido a 100.000 horas y el tiempo para reparaciones cuando tenemos que cambiar una celda de potencia está en los alrededor de 15 solamente 15 minutos la vida útil que se espera para este tipo de producto es de 20 años y la eficiencia que ofrece el variador a su salida es de 96.5% es importante entender que esta es una solución apegable y eficiente de control para la mayoría de las situaciones de uso general o de aplicaciones de uso general que deberían ser mayormente ventiladores bombas y compresores les recuerdo que en el caso de que tengan cualquier pregunta en mucha confianza la pueden hacer a través del chat ahí tanto David como yo las podemos ver y al final si no nos diera tiempo durante la recomendación al final del seminario podemos repasar esas preguntas y discutirlas abiertamente bien una característica importante que tiene este equipo es una opción que se llama Power Cell Bypass o el poder hacer un bypass de la celda de potencia y que significa esto que como David estuvo mencionando más temprano nosotros tenemos la capacidad de mantener operación aún perdiendo alguna de estas celdas de potencia que pasa con esto si el variador detectara que alguna de las celdas de potencia se daña el mismo variador va primero a dar una alarma de que eso está pasando y teniendo la capacidad de ser bypass puede sacar esa celda de potencia de servicio y continuar la operación a capacidad reducida esto es importante para aplicaciones que sean muy críticas donde no queremos perder la funcionalidad del variador sino que teniendo un aviso podemos planificar una parada para hacer la reparación en caso de que sea necesario y no parar la operación en otro tipo de variadores en caso de una falla de celda de potencia el variador sería falla y no continúa operando en el caso del seis misterios solo podemos hacer esta opción donde el mismo variador va a sacar de servicio a la celda y continuar trabajando con la celda disponible y va a continuar haciendo lo mismo mientras tenga celda disponible o sea fíjense en este caso por ejemplo este ejemplo donde sacamos dos celda de potencia de servicio pero el variador puede continuar un detalle muy importante con eso es que no tenemos cambio en el espacio del variador o sea que el variador no aumenta de tamaño para poder incluir esta opción algunos de nuestros competidores tienen aplicaciones similares pero el tamaño del variador es más grande cuando añaden esta opción porque necesitan añadir una serie de contactores para poder sacar de servicio a la celda que tuvo problemas y entrar a una celda nueva como si fuera un sistema de transferencia en el caso nuestro no es necesario aumentar el tamaño del variador lo cual es muy importante para ahorrar el impacto eléctrico y esto está disponible para todos los ofrecimientos de voltaje y todas las configuraciones de corriente dentro de nuestro ofrecimiento cualquiera de las celdas de potencia en cualquiera de las fases puede ser sacada de servicio para continuar la operación aquí un poco más de detalle al respecto es solamente algo de hardware adicional dentro de la celda de potencia pero no afecta el espacio y estos son el tipo de fallas que se pueden hacer en bypass sobre voltaje en la barra de C sobre corriente en los IGBT sobre temperatura en la celda o la pérdida de una fase esta capacidad la podemos llevar en el caso de 2.3 voltios a 66.6 en 4.160 a 75 y así sucesivamente en cada voltaje estos son algunos detalles como les comenté anteriormente si hubiese falla ya sea en la misma línea o en diferentes celdas el variador puede sacarla de servicio y continuar su operación otro detalle importante de capacidad que tiene este variador es la capacidad de continuar funcionando aún con algún problema en los voltajes y es que el variador tiene de manera estándar la detección de la pérdida de potencia y el cambio esto es estándar dentro de nuestro crecimiento si el control de voltaje se perdiera el variador automáticamente va a pasar a potencia interna de manera que pierda el control que nosotros nuestra práctica es que voltaje de control tenga de una fuente externa al variador pero de manera de soporte el variador también puede tomarlo de manera interna y en el caso de pérdida o en alguna caída del voltaje en el suplido en lo que entra al variador nosotros podemos trabajar hasta 5 ciclos a 100% de manera estándar esto significa que si hay un DIP que dure 5 ciclos o menos dentro del ofrecimiento en media de la conexión en media para nosotros el variador no lo afecta y mantiene su operación esto es especialmente importante donde sabemos que haya problemas con las fuentes que vienen de la autoridad con ese voltaje que viene de la autoridad si es usual ver estas pérdidas o estas caídas de voltaje nosotros podemos manejarlo por 5 ciclos continuar la operación esto nos permite cumplir con la E3 de 1566 y con el SEMI F47 ambos casos alrededor de lo que son las caídas de voltaje en el subtilio de parte de la autoridad bien otro detalle importante de estos variadores es que la facilidad que nosotros estamos proveyendo para que se pueda configurar o trabajar con este variador los de ustedes que ya trabajan con Ropware sabrán que el estudio 5000 es el software con el cual nosotros configuramos nuestros controladores dentro del estudio 5000 nosotros podemos igualmente configurar nuestros variadores tanto los de baja como los de media incluyendo el 6000 o sea que todos nuestros clientes que ya trabajan con el estudio 5000 y están trabajando con nuestros controladores igualmente pueden hacerlo con nuestros variadores tanto en media como en baja incluyendo el 6000 eso permite que una sola herramienta usted puede configurar y hacer los programas para todo el sistema de control incluyendo los equipos de potencia más importante aún permite que sea una misma tipo de pantalla no es algo diferente que el usuario tiene que aprender diferente sino que es lo mismo para hacerlo en variadores de baja como en variadores de media fíjense aquí una muestra que tenemos de la pantalla del 6000 y para los de ustedes que han trabajado con el estudio 5000 verán que es muy similar a la manera que se presenta en variadores bajas para nuestras aplicaciones sigo adelante bien entonces además de este estudio 5000 que es un programa que nosotros ofrecemos para venta para poder trabajar con nuestros controladores solo tenemos un programa que es completamente gratis que se llama Connected Component World Bench este programa nos permite trabajar con los variadores en baja igualmente los variadores en media y si el programa es completamente gratis entonces va a nuestra página de internet rocuaautomation.com y en el área de los downloads usted puede registrar su correo electrónico y esto le va a permitir bajar este programa que ya va por la versión número 13 que nos permite este programa que es completamente gratis y nos ayuda a establecer nuestro variador yo puedo hacer la configuración completa de un variador inclusive tiene hechiceros para hacer configuraciones más sencillas de nuestros variadores incluyendo el Power of the XS otro detalle importante es que podemos incluir equipos nuevos inclusive descubrir que equipos están conectados este programa con este component World Bench puede a través de una red conectarse a todos los variadores que estén en esa red y monitorearlos hacer configuración traer o subir los programas para la configuración que tenga cada uno de estos equipos y nuevamente nos provee un ambiente muy familiar entre lo que es baja y lo que es menos ayudando a que sea más fácil trabajar con nuestros equipos otra capacidad que traemos al variador PowerFlex 6000T que viene de nuestro crecimiento en baja es lo que nosotros conocemos como device loading y ¿qué es el device storage es básicamente una solución muy flexible y costo efectiva para aplicaciones que son solitarias o están a no que nos permite esto nos permite hacer una configuración estilo PLC dentro del mismo variador o sea si la necesidad de incluir un PLC para hacer funciones con sus propias entradas y salidas podemos configurar hasta 500 líneas de programación dentro del variador para que haga decisiones lógicas utilizando sus propias entradas y salidas esto se puede configurar tanto dentro del estudio 5000 como dentro del Connected Component Workbench o sea que nuevamente este software de Connected Component Workbench es completamente gratis le puede permitir también utilizar el device loading que ya viene embebido dentro de nuestro equipo una manera fácil y sencilla de programar algunas decisiones lógicas utilizando solamente el variador otra mejora muy muy importante que hicimos para el caso de 6000 fue mejorar la interfase hombre máquina en la pantalla que el equipo trae el equipo viene con una de nuestras pantallas táctiles de 10 pulgadas y desde esta pantalla nosotros podemos trabajar toda la configuración y todas las capacidades que tiene el variador o sea que podemos unificar el estudio 5000 con el Connected Component Workbench que serían herramientas desde la computadora que podrían utilizarse de manera remota y como otra opción tenemos el trabajar directamente con el variador utilizando la pantalla que él ya trae también entonces ¿qué nos permite hacer este monitor? hacer que la experiencia sea más fácil y especialmente hacer también diagnósticos de este variador nosotros podemos hacer utilizar las pantallas que ya están preconfiguradas como esta que vemos aquí en pantalla de medición y estatus ¿verdad? dónde están los voltajes qué voltaje está en la fase qué hora es la corriente de salida ese tipo de cosas están ya aquí fíjense que en la misma pantalla podemos ver todos los parámetros podemos ver diagnósticos y todo esto configurable si usted decide que prefiere ver otro tipo de variable en la pantalla es muy fácil decidir cuáles van a ser desde esta pantalla usted puede navegar a todas las capacidades a los estatus al tipback a dónde está la dirección inclusive lo puede hacer a la misma vez que tiene la barra de control fíjense que aquí en la parte de abajo usted puede parar arrancar etcétera con este variador a la misma vez que tiene las capacidades de monitoreal donde están mis variables un poco más en esto es que podemos entregar una solución más fácil y más cómoda para el variador fíjense cómo podemos ver esta configuración de pago los power configurations donde aquí podemos ver específicamente qué está pasando con un equipo de protección al variador todo qué está haciendo el variador y qué está haciendo el motor algo así como un gráfico más fácil de entender y más fácil de visualizar qué está pasando con los indicadores de datos que yo quiero estar monitoreando fíjense que acá nos habla del precharge del cerrado si está listo ese tipo de herramientas todo disponible inmediatamente desde la pantalla además podemos configurar todos los parámetros que tiene disponible el variador o sea la pantalla que está frente al variador no nos limita a sólo accesar algunos de los parámetros o algunas de las configuraciones todas las capacidades que tiene el variador se pueden trabajar desde esta pantalla al frente podemos ver que está configurado utilizando el show modify y puedo hacer pues sale de cero y hacer un un reset a todo lo que esté ya programado podemos hacerlo por puerto por grupo y hasta entrar textos para buscar parámetros específicos o capacidades específicas que quisiéramos trabajar igualmente en el caso de una falla eso es algo que necesitamos poder trabajar en la sección de diagnóstico nosotros podemos ver cuáles fueron los últimos eventos fíjense que tienen un estampado del tiempo de qué fue en qué momento exacto fue el que pasó cada una de estas fallas la descripción de la misma y el código de la misma esto nos permite muy fácilmente ver el orden cronológico de los eventos para entender de qué fue esa falla remover lo que no nos hace falta sacándolo por puerto tipo o por filtro y especialmente hacer la verificación de qué pasó y cómo lo podemos corregir con este in context help que puede ayudarnos directamente a ver qué fue lo que pasó y cómo podemos resolver esas fallas todo esto nuevamente viendo desde la pantalla principal del equipo muy bien entonces me gusta también mencionar las capacidades de medición de potencia que tiene el equipo ya enbebido son capacidades que no tenemos que añadir un metro especial o tenemos que añadir equipo fuera del variador sino que dentro del mismo variador tenemos una gran variedad de capacidades de medición de potencia no voy a ir sobre todo pero fíjense cómo está potencia real demanda del power factor cuál es el power factor en línea si estamos lagging o leading cuánto KVA por hora ha estado pasando muchas capacidades de nuevo embebidas en las capacidades que tiene el variador ya y accesibles tanto desde el estudio 5.000 con este component Workbench como desde la pantalla frente al variador entonces con modos de control y analítica que estamos añadiendo a este variador que no teníamos anteriormente o sea para mejorar la capacidad de control ahora tenemos disponible Flux Vector Control que nos permite hacer un control con mucha precisión y nos permite el uso tanto con encoder como sin encoder de este variador Adaptive Control esto es una de las cosas que estamos adoptando o trayendo del mundo de baja el Adaptive Control nos permite manejar y compensar que esté pasando tanto en la línea como en la carga para mantener la aplicación funcionando lo más efectivamente o lo más eficientemente posible el Load Observer nos permite compensar por cambios o turbios en el lado de la carga y el Adaptive Tuning nos ayuda a automáticamente hacer un tuning y un control de tanto la ganancia y suprimir la resonancia de parte de la utilidad esta combinación de Load Observer y Adaptive Tuning es lo que nosotros llamamos Adaptive Control y Adaptivo porque permite que el variador se ajuste a lo que esté pasando tanto con su carga como con su utilidad siempre buscando mantener la aplicación corriendo de la manera más eficiente mantenimiento predictivo este variador le puede permitir monitorear qué está pasando con los ventiladores muy importante para mantener el variador corriendo de manera óptima qué está pasando con esos ventiladores tanto del main la puerta y lo de los pods para saber cuándo es tiempo ya de hacer algún mantenimiento o algún reemplazo de estos variadores estos son parámetros dentro de la configuración del variador que podemos activar para que nos diga de manera predictiva cuál es la vida útil que le queda a cada uno de estos equipos y por último y no menos importante mantenimiento preventivo nosotros podemos trabajar mantenimiento en agenda ¿verdad? mantener esos recuerdos del mantenimiento periódico igualmente con reemplazo de algún componente todo esto basado en la utilización per se del equipo y combinado a otras de nuestras tecnologías como lo de Factoring Talk Analytics podríamos tener a la mano de nuestro celular por ejemplo cuando ya es tiempo de hacer algún mantenimiento y también cuando el variador tenga alguna alarma o alguna señal de fallo para prevenirla o trabajarla en agenda y no tener que estar corriendo de emergencia ¿no? bien en esa línea de soporte y de cómo trabajamos con nuestros variadores me gusta siempre mencionar que para en manera de promoción para nosotros al momento nosotros podemos manejar una servicio adicional complementario por la compra de variadores de medio nosotros tenemos un servicio que ya muchos de ustedes siendo aquí en torno de desconocer se llama TechConnect TechConnect es un soporte de producto un acuerdo de soporte de manera remota ¿verdad? por teléfono o por chat que permite ayudar a hacer configuraciones o hacer seguimientos de falla en nuestro equipo pues con la compra de nuestro variador nosotros podemos hacer una entrega de un servicio de estos complementarios para el variador de media directamente por 12 meses esto sería esto es un adicional que podemos entregar con nuestro variador entonces en la línea de servicios les quiero comentar que nosotros contamos con sobre 2.600 profesionales de servicios alrededor del mundo con presencia en más de 80 países incluyendo obviamente Centroamérica igualmente en promedio este grupo de servicios tiene más de 13 años de experiencia en promedio y ofrecemos también cursos de entrenamiento con sobre 200 diferentes opciones para ofrecer que van desde automatización hasta inclusive cursos de potencia ingenieros certificados en media específicamente tenemos uno en Guatemala cuatro en Colombia y uno en Ecuador hablando específicamente de la región andina además de eso hay algunos en Caribe y tenemos accesibilidad a los ingenieros de servicios que están en Estados Unidos solo depende de donde sea el servicio y que tipo de servicios tengamos que realizar entonces hacemos la movilización de unos u otros David no sé si tenemos preguntas no he visto un movimiento de preguntas en el chat esta era el último stand que yo tenía disponible preguntas en confianza a través del chat podrían hacer si Víctor tenemos una pregunta si el variable de frecuencia tiene algoritmos de mantenimiento ah bueno eso se lo mencioné déjame regalar lo he hecho y regreso acá en esta pantalla podemos ver que si él tiene ya algoritmos de mantenimiento en el caso de los ventiladores por ejemplo esto viene reaplicado de los equipos en baja y si él tiene una manera de una el firmware que tiene la manera de estudiar cómo se está utilizando esos ventiladores y a la misma vez ir avisándonos cuál es la vida útil que le quiera o sea solo podemos activar alarma para que nos diga por ejemplo mira el ventilador está a 60% de vida para que el cliente entonces pueda hacer la procura de componente y agendar el mantenimiento para el resto de nuestros equipos entonces tiene lo que llamamos un mantenimiento preventivo de que el mismo variador puede darnos recuerdos estos reminders de cuándo es tiempo de hacer el mantenimiento y alertas de y es aterra en plazo basado en el tiempo de corrida y esto es importante o sea no es simplemente un timer que va a estar corriendo diciéndonos bien tengo 10.000 horas voy a empezar a contar o 10.000 operaciones voy a empezar a contar en revés a eso en este caso el variador analiza cómo se está corriendo específicamente y basado en su uso decirnos cuándo es tiempo de repasar alguna alguna más víctor otra pregunta que nos hace Rafael Barrios es si los variadores son posibles de sincronizar con motores si podemos hacer arranque sincrónico presumo que es la pregunta si si la respuesta es que si esa es una excelente pregunta nosotros este variador nosotros podemos entregarlo con la capacidad de si hay varios motores para arrancar este variador pudiera ir arrancando cada uno de esos motores lo lleva a la velocidad que esté programada cierra un contacto y pasa al próximo motor para digamos que son tres motores en un mismo sistema de bombeo usan un solo variador para trabajar con varios motores igualmente si fuera que queremos combinarlo con arrancadores suave con otros equipos con otras tecnologías también se puede hacer de manera sincronica espero que esa haya sido la pregunta ¿alguna más? gracias Víctor nos pregunta nos pregunta Jorge Moreno si los ventiladores de enfriamiento vienen dos por módulo nosotros tenemos uno por módulo o más bien por sección estos ventiladores están en la parte de afuera déjame si tengo la imagen por aquí en la parte de afuera del variador pero si podemos ofrecer como una opción un ventilador de backup y eso hay varios clientes fíjense esto que está acá arriba son los ventiladores de enfriamiento y nosotros podemos ofrecer dentro de la misma estructura sin cambiar el tamaño del variador ofrecer ventiladores de repuesto de manera que si uno de esos ventiladores fallara entrar a uno de backup perdón el resto de términos para soportar el enfriamiento del variador entonces nos da una alarma y nos da tiempo de trabajar con el ventilador principal si perfecto Víctor gracias igual nos pregunta Raúl Sánchez hasta que tensión máxima se puede usar los variadores 6000T en media tensión en nuestro en este momento nuestro ofrecimiento estándar es de 6.6KB como tensión de entrada máxima pero está listo para salir y va a ser el release oficial durante Automation Fair ahora en septiembre vamos a poder llegar hasta 13.8KB y eso sí va a ser una gran diferencia para nosotros porque sabemos que especialmente en nuestra región hay muchos puntos donde el voltaje es preferible de 13.8KB así que al momento 6.6KB aunque ya podemos cotizar en 13.8KB de septiembre en adelante vamos a estar listos para despachar equipos en 13.8KB alguna pregunta más David no sé por qué no me deja verlas acá sí otra pregunta Víctor es si el variador de frecuencia puede monitorear variables eléctricas de la alimentación sí correcto como estuvimos viendo en esta pantalla que tenemos en el variador dentro de los diagnósticos y dentro de los parámetros puede monitorear qué está pasando con la línea fíjense que ya tiene de manera estándar como discutimos en un momento la capacidad de manejar hasta 5 ciclos de bajas de voltaje así que para poder trabajar con precisamente esa capacidad él va a estar siempre pendiente a qué está pasando con el voltaje de entrada perfecto ¿tenemos alguna pregunta? de momento no tenemos preguntas bueno sí tenemos alguna pregunta que nos dice Rafael si tiene algoritmos para el ahorro energético el variador de frecuencia bueno algoritmo pues yo diría que no pero sí la capacidad de un variador va a ser poder ahorrar energía siempre y cuando nosotros no estemos funcionando al 100% de velocidad igual que pasa en baja la regla general es que el ahorro de velocidad o el poder manejar un motor a 80% de su velocidad máxima o más bien una reducción de 20% de la velocidad puede redundar en un 50% de ahorro energético claro todo esto depende de cada aplicación y de cada función la idea inherente del uso de un variador es poder precisamente variar la velocidad y trabajar a diferentes velocidades mantenernos a una velocidad más baja mientras más baja sea esta velocidad más va a ser el ahorro de energía nosotros podemos ayudar en el momento de trabajar con un proyecto a establecer cuánto podría ser ese ahorro para notificar la inversión en un equipo como este y debo mencionar que la eficiencia de este variador es de 96.5% entonces él va a tener una alta eficiencia a 96.5% una distorsión de armónicos muy baja lo cual redunda en ahorro de energía porque no estamos gastando energía trabajando con esos armónicos ni el calentamiento de cables ni el transformador y además nos puede ofrecer un power factor más efectivo lo cual a los ojos de la utilidad nos va a permitir ahorrar energía igualmente aquí veo algo de que insisto no sé por qué no me vea verlo en grande Víctor tenemos otra pregunta esa pregunta nos indica que si la tecnología total force ¿qué tipo de control incluye esa tecnología? ¿qué tipo de control? bueno fíjate que estuvimos hablando del vector ¿qué code se sucede? podemos incluir aquí lo teníamos quiero hablar sobre el video flux vector control nos permite usar encoder o sin usar encoder entonces la total force es el nombre que le damos ¿no? los que llevan muchos años con nosotros recordarán que en un momento dado los 1336 equipos en esa línea hablaban de force solamente ahora es total force y es como les explicaba ¿no? la capacidad de control adaptativo fíjense como el nombre habla de adaptarse es que el variador automáticamente va a estar compensando por problemas en la carga que pueden ser que se yo un rodamiento o desalineación de gaste por el uso mecánico ese tipo de cambios en la carga el variador nos va a ir compensando buscando siempre correr de la manera más optimizada y lo mismo cuando hay cambios en lo que está ofreciéndonos la utilidad en la entrada esto es replicando lo que estamos haciendo ya con los variadores 755T en baja ¿qué nos permite esto? siempre va a ser el enfoque que nuestra aplicación trabaje de la manera más eficiente posible y se mantenga en operación el mayor tiempo posible este tipo de cosas es lo que nos permite por ejemplo trabajar con esas caídas de voltaje sin tener mayores problemas hasta 5 ciclos y poder mantener la carga funcionando el más tiempo posible déjame saber si eso contestó la pregunta sí tal vez agregando Víctor la tecnología Total Force también incluye bueno la tecnología Vols Per Hertz Sensor Vector y el Control Flux Vector correcto eso es un buen detalle dentro del mismo variador el usuario puede escoger qué tipo de control quiere usar desde el voltio por hercio que es la manera más sencilla de hacer la variación de la velocidad hasta Flux Vector que ya es un depende de la aplicación un poco más precisa nos pregunta por acá también Víctor sí el tema de los reactores de carga nos pregunta Alfredo Cardoza cuál es la recomendación de los reactores de carga o infiltros debido digamos a temas de longitud entre el variador de frecuencia y el motor cuando es recomendable digamos bueno todo variador incluyendo los de baja va a tener una capacidad o una distancia óptima donde puede trabajar sin necesidad de equipos adicionales en el caso de baja nosotros publicamos una guía que dice unas tablas más bien que nos dice el tipo de variador el voltaje allen que está trabajando y el tamaño del motor y con eso vemos a qué distancia podemos trabajar con ese motor con ese variador qué distancia podemos trabajar desde el hasta el motor sin necesidad de equipos adicionales y cuando añadimos equipos adicionales qué distancia pueden ser básicamente sería el variador solo si le añadimos un reactor a qué distancia adicional podemos trabajar y etc en el caso de 6.000 específicamente el equipo estándar de manera regular en todos sus voltajes puede trabajar sin necesidad de nada adicional hasta 800 metros cualquier cosa que salga de 800 metros nuestra recomendación es añadir un filtro de VDT y entonces aquí sí va a cambiar el tamaño el filtro es un equipo adicional que iría en conjunto con el variador y añadiendo ese filtro de VDT podemos llegar hasta 2.000 metros o sea que los dos puntos aquí son 800 metros o menos variador sin ningún filtro adicional si fuese más de 800 metros hasta 2.000 metros entonces utilizamos un filtro de VDT o sea lo va a definir la aplicación ¿verdad? qué distancia tenemos de variador a motor si pasamos de 2.000 metros ya entonces es una aplicación más correcta para el 7.000 porque el 7.000 si puede manejar hasta 30 kilómetros como estuvo mencionando David perfecto Víctor Víctor nos hace una consulta Rafael Barrios de cuántos de cuántos pulsos es la tecnología bueno eso va a aprender también mucho ¿verdad? de lo que mencionábamos con respecto a la atención de la tecnología así es bueno aquí lo que el detalle curioso con este variador es que como lo que usamos son celdas de potencia en baja nosotros vamos añadiendolas en serie para llegar al voltaje que requerimos ¿no? entonces aquí por ejemplo en el caso del 4.160 nosotros utilizamos cuatro celdas de potencia en cada una de las fases en el caso del 4.160 nosotros ofrecemos variadores que son de 24 pulsos ¿por qué? porque tenemos cuatro en cada celda y cada una de ellas aporta tres o sea que el 4 por 3 perdón cada una ofrece seis entonces tenemos 24 pulsos a la entrada en 4.160 en el caso de 6.600 entonces pasamos a 36 y así sucesivamente en cada voltaje yo insisto mucho en el 4.160 porque es un voltaje sino el voltaje más común en nuestra región todo variador que saca el 4.160 va a salir con 24 pulsos de manera estándar por eso nos permite ofrecer una distrucción armónica en la entrada muy baja algo más nos pregunta Alfredo Víctor si para cubrir estos 800 metros el equipo trae embebido o trae incluido algún filtro de línea o de carga internamente no el variador estándar lo que va a tener es por cada celda de potencia el este ¿dónde estaba eso? aquí tenemos básicamente el filtro serían los capacitores que tiene cada celda de potencia o sea que es de manera inherente por la construcción del variador que podemos ofrecer hasta los 800 metros ya como comentaba ya si pasa de ahí entonces añadimos el tipo adicional que sería el filtro de BD Víctor nos preguntan si en cuanto al cableado hacia el motor ¿verdad? el cableado de salida ¿se puede usar cable convencional o se recomienda algún tipo de cable especial? no en el caso de media podemos utilizar el cable convencional que va a ser obviamente el cable al voltaje requerido en cada caso ¿alguna pregunta más? de momento no hay preguntas han estado muy buenas las preguntas gracias por su participación a todos los que han hecho preguntas debo comentarles amigos que a usted a usted haberse registrado en este webinar automáticamente va a recibir un correo por la grabación del mismo así que si hay algún material que usted quiera repasar dentro de lo que vimos aquí va a tener la disponibilidad de hacerlo cómodamente con la grabación tanto David como yo estamos disponibles para preguntas a un cierre de esta comunicación a través de los correos del patrón con mucho gusto podemos ayudarle tanto para preguntas para proyectos que tengan pendientes para precios presupuestarios o para trabajar alguna especificación no solo en este tipo de equipos sino en otros ofrecimientos de Rockwell con mucho gusto estamos disponibles gracias Victor muchas gracias por la presentación a la orden bueno si no tenemos preguntas adicionales verdad una última ronda si alguien tuviese algo pendiente yo creo que podemos dar por terminada la sesión agradecemos muchísimo su participación sabemos que no es fácil sacar tiempo para sentarse un rato a escuchar un webinar con tantas cosas pasando alrededor de nosotros agradecemos la atención y el tiempo provisto a nosotros excelente muchas gracias muchas gracias a todos por la participación